Ya estamos transitando el mes de mayo, como novedades de esta semana tenemos que hoy a las 19 horas comienza el taller de canto que dirige el profesor Javier Alguín y el miércoles también a las 14.30, de 14.30 a 16.30 comienza el taller de corte y confección y esto va a ser en el Zoom del barrio San Vicente. El taller de canto es en la Casa de la Cultura, como todos los años, y el taller de corte y confección va a ser en el Zoom del barrio San Vicente el día miércoles. Y bueno, ahora en esta semana voy a tener las reuniones con los profesores que faltan abrir los talleres que nosotros llamamos tradicionales y después ver qué otros talleres municipales vamos a abrir. Con estos talleres que estamos abriendo ahora se cumplen todos los talleres que se abrieron el año pasado y como dato bastante interesante es la cantidad de gente que hay en todos los talleres. O sea, porque en ningún taller hay menos de 35 personas y hay algunos que superan las 50. O sea, por eso estamos muy contentos con esta movida que se produce en distintos espacios culturales de la ciudad porque ahora se ha anexado el barrio San Vicente, pero también hay talleres en el Zoom del barrio Sur, hay talleres en el Hall del Cine Español, en la Estación del Ferrocarril, en lo que es la Casa de la Cultura, en varios espacios, y en el Centro Educativo Guido y Hispano. O sea que hay talleres para distintas edades, distintos intereses y en distintos espacios de la ciudad. Interesante, digo, porque se ha hecho un poquito más federal, digo, a nivel local, digo, el hecho de abrir también que estén en todos los barrios. En realidad esa es la intención, o sea, descentralizar, que no todos los talleres se dicten en la Casa de la Cultura, sino que también se dicten en los barrios, como para que también la gente, por una proximidad física, tenga la posibilidad de tener los talleres culturales cerca de su casa. Carlos, aparte de estos talleres, hay otras actividades que ya están organizándose. Sí, hay otras actividades, hay una jornada de arte que se va a realizar, que nosotros no lo organizamos, sino lo está organizando el Centro Educativo Delia Margarita Aumendi. También estamos organizando, junto con la Biblioteca Cooperativa Mariano Moreno, la presentación de un libro bastante interesante de Sergio Smuckler. Sergio Smuckler estuvo aquí en el Festival de Cine y ahora va a presentar el libro La Cabeza de Mariano Rosas, que es un libro de ficción histórica bastante interesante. Y esto va a ser el martes 21 de mayo a las 20.30 en la Biblioteca Popular Cooperativa Mariano Moreno. O sea, tenemos un mes también de muchas actividades, así que bueno, estamos trabajando en eso. Por último, Carlito, bueno, sé que ha estado también nuevamente en la Feria del Libro. Sí, estuve justamente este fin de semana en la Feria del Libro, específicamente el sábado. Estuve en el stand de la editorial donde yo trabajo, en un diálogo con los lectores. Siempre es muy gratificante y es muy placentero estar participando de este tipo de eventos, porque uno se encuentra con mucha gente. También estuve en la presentación acompañando a una poeta de Buenos Aires en la presentación de su segundo libro. Así que bueno, o sea, el sábado estuve en la Feria del Libro donde hubo mucha gente. Y me comentaban que fue un día bastante atípico porque no hubo mucha gente en general en toda la feria, pero el sábado hubo muchísima, muchísima gente y bueno, estuvo muy lindo.